bueno aquí tenemos un 2011 es un chevrolet creo que es un pala aquí es el problema que estamos teniendo con este carro es que no sale y oigan ese zumbido no sale aire caliente y como se puede ver acaba de abrir la puerta y está sonando aquí un actuador este es un actuador pues realmente aquí cuando se escucha ese golpe en el interior del dash aquí adentro son los actuadores que ya se dañan este es un problema muy típico casi en todos los carros lo que es la chevrolet entonces aquí vamos a abrir está el compartimento club box y para bajarla completamente como se puede ver aquí tenemos como unos pins entonces aquí solamente le hacemos presión hacia arriba de cuenta que meto mi mano aquí voy a hacer hacia arriba y va a salir ya se va a estafar miren ahí está fácil de este es el actuador que está golpeando amigos es este de aquí este entonces prácticamente prácticamente al abrir la puerta como ahorita que abrió la puerta se empezó a activar el solo tengan traigo otra lámpara para que lo veamos mejor ok bueno ahí está ese es el actuador pues este parece que es simplemente de dos cables no pero dos cables y aquí simplemente voy a abrir el switch para ver si si se hace que trabaje o no a veces a veces tarda pero prácticamente bueno ahorita ya lo escuchaba a ver si logramos este una de las cosas que se puede también en la forma como se checa es escuchar el unido el golpe y pueden este poner la mano encima y van a sentir el golpe la vibración prácticamente entonces bueno ya no quiso sonar por algún motivo ya no quiso sonar pero definitivamente ese es el que estaba sonando entonces aquí simplemente lo vamos a cambiar con un vamos a ocupar un este un dado 5.5 ahí está miren ya empezó a golpear lo que pueden hacer es poner la mano prácticamente se siente aquí como está golpeando pues definitivamente es ese pues aquí no hay que hacer ninguna prueba como el chocar cables ni nada porque el mismo golpeteo que no sirve entonces aquí este ya es el nuevo lo que voy a hacer es que lo voy a prender y lo voy a dejar en posición de caliente para ver si en esa posición entra porque hay que tomar en cuenta la posición que está en la entrada aquella porque es que solamente tiene como 12 dos lados donde entra miren entonces este este pues es así ya ni me acuerdo cómo iba entonces lo voy a prender para que esta parte quede como en una posición todo a un solo lado no sé si me comprende lo que quiero decir pero bueno voy a prender el carro y vamos a ver si se mueve ahí van miren ok prácticamente continúa dando vuelta y vuelta y vuelta aquí va a ser un poco difícil entonces que yo pueda acomodar este actuador por decirlo así entonces ahorita lo que voy a hacer hay que acomodarlo me equivoco para las dos manos amigo no voy a grabar eso bueno la forma de la forma de cómo meterlo ahí es este como no coincidían lo puse y abrí el switch y empecé a dar vuelta y hasta que embonó ahí entonces ahorita voy a abrir otra vez el switch un poquito para para que este empareje lo que es el el tornillo a línea aquí arriba porque mi tornillo está el tornillo tiene acá un poco adelante entonces voy a moverle a ver para qué lado trabaja híjole ok a ver si para el otro lado es ahí va ok estamos ok como no sé si lo puedo ver la cámara pero se mueve un poco pero así lo voy a acomodar amigos ok ok amigos pues ahí está ya lo puse los tornillos ya está todo instalado y así es como podemos instalar este actuador en este Chevy en este Chevrolet Impala si son nuevos suscríbanse denle like compartan si pueden si pueden llegar con eso un saludo cambio y fuera